Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy por mi vereda Y me voy a asesinar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio Eres sucio Sin miedo No respetas De nuevo No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de perro y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar ¿Quién es el tío? ¿Y tú? ¿Qué más vas a hacer? Y tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Dime, dime si tú no me quieres para morirme de perro y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, dime, dime si tú no me quieres Para morirme de perro y yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar, tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, que me la vas a pagar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar